Los temas de enfrentamientos de militares y civiles, el foco internacional despertado en Puebla por el robo de combustible, la cerrada elección en el Estado de México y la confrontación de Rodríguez Prats con Felipe Calderón en el Consejo Panista dejaron en el tintero un comentario. El verdadero objetivo de filtrar y elevar la repercusión de lo sucedido al interior del PAN por la protesta de Rodríguez Prats a Margarita de no frenar a su marido fue impedir que trascendieran otros asuntos. Los ojos de los consejeros no daban crédito al encuentro entre Miguel Ángel Yunes y Rafael Moreno Valle. Hace unos años los dos eran los protegidos del Baester Gordillo. Ambos convivían en lo privado con la lideresa, ambos le pedían consejo, ambos le obedecían. Algo sucedió un día cuando la maestra postrada en su cama del hospital de Tepepan y luego de recibir la discreta visita de Luis Maldonado expresó su sentimiento por el equívoco papel del gobernador de Puebla. Pudo haber sido un buen candidato presidencial, dijo. Al paso de los meses la relación entre Yunes y Moreno Valle se fue enfriando. Y la prueba más reveladora sucedió en el consejo del partido cuando Rafael, sonriente, se acercó al gobernador de Veracruz y le extendió la mano. Pero el exfavorito de la maestra se quedó con la mano extendida esperando a un Yunes que siguió caminando. El otro incidente fue cuando Rafael pidió la palabra para exponer el tema de la elección de candidato presidencial por el método de consulta a la base. Nadie secundó al exgobernador. Un rumor creció en los corrillos a Soto Boche. A Rafael no lo sienten panista puro. No lo ven con confianza. Lo que sucedía dentro del consejo ahí se quedaba. Y Rafael no ha sido congruente con esa postura de honor de los blanqueazules. Tal vez por eso, luego del fracaso, se dio a la tarea de inventar cómo demostrar que sus orígenes son profundamente panistas como igual lo son priistas. Y he aquí que los tíos maternos Jorge y Ricardo Rosas le documentaron la participación del abuelo en la fundación del Partido Acción Nacional en Puebla y se apersonaron junto con Rafa, con el aspirante por Coahuila Memo Anaya. La directiva estatal, fiel y obediente al morenavallismo, organiza ahora un evento para reconocer a los más antiguos panistas de la entidad. El exgobernador anda, por así decirlo, en busca del pedigree. O por lo menos así me lo parece.